Comentame de desolvencia, que no le da pa' ser sincero Era la clase de la mañana, que no por tu alma a él Cada cual tiene su precio, es tanto risa para un sueño Son quemándoles la entraña, un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro, que se derrite en el silencio Era la nueve de la mañana, está todo mi corcho de lloro Con la paciencia que se acaba, tuve, hoy ahora hay visa para un sueño Con una foto dos por cuatro, que se derrite en el silencio ¡Suscríbete! 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 lo más alto y mi amor en los mares de tu partida, de tu partida. Tu amor está completamente tierno, forrado de recuerdos. Y sin saber, cierra la ventana, que me abre la mañana. Tu amor me parece, no sé lo que me parece, me clama de repente. Y me conviene, te pasa que se abonda, a la ilusión ardiente. Y me sumaste cuando arde venta de tu voz, o no te empacho a mi alma. Ándame al pulgar, derecho de mi corazón, y dime cómo está tu amor en mi amor. Diga el cielo, como el agua del frío, como la lluvia, como el agua de la fuente. Dime, oh, dime, oh, como un beso que caiga y se unciende. Si es que acaso le quieres, oh, un sol en la tarde, se desgarra mi cuerpo. Y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero.